... . Calma. A la mierda. Carajo, eso dolió. ¿Y ahora qué? Si te daño una flecha, le hace daño periódicamente. ¡Démonos! 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 ¿Dónde están? Demones y mis silencios Cúrate, cúrate Atento a retroceder No puedo ser otro silenciador No, ah sí, sí puedo Agáchate Así que están pidiendo Refuerzos Eres una planta Eli Eres una planta E1 Ah, ya está Creo que le podría dar con el rifle Sí, creo que le voy a dar con el rifle Ah, bich Ah, bich Ah, bich Ah, bich No me veo Ah, bich 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!